Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV, el único programa de salud producido en El Salvador. Este día, que es jueves 4 de mayo, vamos a estar conversando de un tema que a mucha gente que está en casa le va a parecer muy interesante, como todos los días, pero en especial porque hay gente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico y normalmente a lo que le tienen miedo es a la anestesia. Precisamente vamos a estar hablando de los efectos secundarios que pueden tener todos los tipos de anestesia. Veamos la siguiente cápsula y al regreso conversamos con nuestros invitados. La anestesia general es un tratamiento con ciertos medicamentos que inducen al sueño profundo, de forma que durante una cirugía el paciente no percibe el dolor al estar en un estado de inconsciencia. Este procedimiento de inducción generalmente no presenta complicaciones, sin embargo, tras las operaciones, muchas personas experimentan lo que se conoce como un delirio, es decir, una alteración de la conciencia y del pensamiento, presentan confusión, ideas incoherentes y angustia. Por lo general, este estado desaparece después de unas horas o días, sin embargo, a menudo los déficits cognitivos permanecen. También se presentan problemas como los ataques cardíacos, daño a las cuerdas vocales, infección pulmonar o traumas en dientes o lengua. La preparación tanto del cirujano como del anestesiólogo, al igual que el historial clínico del paciente antes de la intervención, es importante. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de los tipos de anestesias, en qué se usan y de sus complicaciones, tenemos a nuestros invitados. La primera a la que vamos a dar la bienvenida es a nuestra neuróloga invitada del día de hoy, la doctora Wendy Sánchez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día, Elisa. Gracias por la invitación. Me es grato estar acá y espero poder colaborar con tan interesante y útil tema. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestro ya conocido amigo también, el doctor Boris Fermán Sánchez, nuestro anestesiólogo de este día. ¿Cómo estamos, Boris? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y vamos a tratar de ahondar un poco más en el tema y ayudar a la población a perderle el miedo a la anestesia. Bueno, y gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestra cirujana, la doctora Margarita Chica de Fermán. ¿Cómo estamos, Margarita? Bien, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación y esperamos despejar algunas dudas que ustedes puedan tener al respecto del tema. Y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Quiero decirles que aquí lo que ven, pues ya ustedes lo saben, es un matrimonio, es una sociedad. Tenemos ahí el cirujano y el anestesiólogo y además amigos de años. Y por supuesto nuestra neuróloga, que este día tengo el gusto de conocer. Bueno, hablemos un poco, Boris, de entrada. Quizás vayamos mencionando los tipos de anestesia de los cuales existen, ¿verdad? Y de los cuales vamos a ir desarrollando uno por uno. Ok. Hay diferentes tipos de anestesia y va a depender, uno, del paciente, dos, el tipo de procedimiento que se va a realizar y el área que se va a operar. Entonces, podemos empezar de la anestesia que es anestesia local, es decir, solamente se infiltra el área que se va a tratar con un anestésico local, valga la redundancia. Luego tenemos las sedaciones acompañadas de anestesia local, se pueden combinar ambas. Las sedaciones puras, después tenemos anestesias raquidias o anestesias epidurales en donde se van a trabajar ciertas áreas del cuerpo y no es necesario tener al paciente completamente dormido, como la gente podría conocerlo. Y tenemos la anestesia general. Dentro de la anestesia general, pues hay diferentes tipos y métodos para realizarla. Depende de cada paciente y de la evaluación que se realice para poder decidir qué medicamentos o qué técnicas vamos a utilizar. Bueno, eso es como el grupo de anestesias de todo lo que se puede utilizar, que es una gran gama y un montón de técnicas. Pero quizás hablando de evaluaciones, lo más importante cuando usted va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ya sea de menor invasión o realmente invasivo, lo más importante es la evaluación previa, ¿cierto Margarita? Hablamos un poco de la evaluación previa a una cirugía. Previo a su cirugía, usted pasa consulta con su médico tratante, el cirujano, el ginecólogo, quien le vaya a practicar su operación. Y usted le cuenta al doctor todo lo que usted padece, qué medicamentos toma, si tiene adicciones. No es para saber de su vida, sino que simplemente para saber qué riesgos extra tiene usted. Si toma algún tipo de medicamento, ya sea indicado, automedicado o natural. Porque a veces hay ciertos medicamentos naturales que creemos que no tienen ningún efecto secundario en el cuerpo y sí lo tienen. Por ejemplo, el ginkgo biloba hace que la sangre tarde más en coagular. Tiene un efecto similar a la aspirina. Entonces, uno como médico tratante tiene que saber eso para hacer la mejor recomendación y evitar o minimizar los probables efectos secundarios que puedan existir. Bueno, y esto es importantísimo en todos los tipos de padecimientos o de medicamentos que tomamos, pero me imagino que en el área de neurología es muchísimo más delicado, ¿verdad doctora? Claro, sí. Justamente lo que nos comenta la doctora. En la parte de neurología es sumamente importante tener una amplia información sobre los síntomas que ha tenido el paciente previo a la cirugía, ¿verdad? Porque muchas veces el que tenga antecedentes de demencia o manifestaciones de demencia o convulsiones, epilepsia, ¿verdad? Son datos sumamente importantes, valiosos porque ayudan para la toma de decisión qué tipo de anestesia se va a utilizar, ¿verdad? Para seleccionar algunos medicamentos y eliminar otros porque hay algunos que pueden facilitar o empeorar el cuadro que previamente a la cirugía el paciente tiene. Entonces, la recomendación es que siempre que hayan datos como desorientaciones, olvidos, que vean cosas raras, que se desubiquen dentro de las casas o fuera de ellas, conductas anormales, convulsiones por una que haya pasado. Es muy importante que lo informen a su médico tratante, a su cirujano o ginecólogo tratante para que ya esté advertido y de igual forma el anestesiólogo esté enterado. ¿Verdad? Sí, en estos casos estamos hablando de la evaluación previa por el médico al que le va a realizar el procedimiento, o sea, es un procedimiento de ginecología o un procedimiento de cirugía general, ¿quién va a intervenir? Pero también es importante que usted a su médico de cabecera que lo tiene en control por X padecimiento, usted le haga saber que va a ser intervenido para que él también le dé, ya sea una referencia, un resumen dirigido al anestesiólogo. Hay ocasiones en que el anestesiólogo ve al paciente, por ejemplo, institucionalmente, sí Boris, ahí se piden diferentes evaluaciones, dijéramos según edades, ¿qué evaluaciones se piden? Sí, hay un cierto patrón a seguir, digamos, protocolos a seguir, entonces los pacientes abajo de los 40 años que no tengan enfermedades asociadas, basta con exámenes de sangre, básicos como tiempos de coagulación, tiempos de sangramiento, hemograma completo y conteo de plaquetas y tipeo de sangre por si es necesario transfundirlos. Eso es abajo de 40 años, paciente sano. Arriba de los 40 años ya se pide un electrocardiograma, una radiografía de tórax y si existe alguna patología neumológica, pues se agrega evaluación por neumólogo. Y arriba de los 60, 70 años, todo lo anterior más una evaluación ya neumológica. Basta, hay que aclarar una cosa, que si existe una enfermedad que esté conjunta, se va a pedir una evaluación propia de la enfermedad. Como decía la doctora, si hay algún trastorno neurológico, por muy leve que sea, es recomendable que un neurólogo la evalúe previamente a ser sometido a una anestesia por cualquier tipo de cirugía. Si recibe tratamiento psiquiátrico, el psiquiatra es el encargado de decir este medicamento podemos quitar, este medicamento no se debe de quitar. Y el anestesiólogo decide qué medicamento va a utilizar de acuerdo a esas evaluaciones. Ahora bien, Maurice, porque la gente que está en casa puede pensar pero si el procedimiento al que me voy a someter es la extracción de una muela cordal o que me van a poner una anestesia local, probablemente no va a necesitar todo esto, ¿o sí? Depende, depende de las patologías que tengan asociadas. Porque existen algunas patologías, por ejemplo las psiquiátricas, que si se suspende el medicamento o el mismo medicamento hace un efecto secundario con los anestésicos locales y más, si va a ser sometido a una sedación entonces corre el riesgo de que se complique algo que pueda parecer sencillo. Entonces, ese es el punto en donde debe haber una comunicación completa con el cirujano y el anestesiólogo para decidir si necesita o no la evaluación de acuerdo a qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, hablemos de las complicaciones de los anestésicos locales. Por ejemplo, los anestésicos locales son aquellos que se inyectan en el área propia que uno va a tratar. Hay cierta cantidad de medicamento que uno puede poner localmente. Más de ese medicamento es necesario otro tipo de anestesia y es necesario apoyarse con el anestesiólogo. En este caso, los efectos secundarios van prácticamente desde las alergias, enrojecimiento del sitio, que queda como una pequeña tumefacción porque se inyecta líquido en un espacio que no existía y se hace real. Gracias al líquido anestésico puede haber incluso, si se pincha en una arteria, las complicaciones son mayores porque el anestésico local que se utiliza puede dar un ritmo anormal en el corazón si se pone en un vaso sanguíneo. Entonces, el médico que va a aplicar la anestesia en el área a tratar tiene que tener cuidado de no pinchar ningún vaso, de hacer una limpieza previo a la inyección del anestésico para que no vaya a haber ninguna infección. Y en algunos casos más complicados puede haber una reacción alérgica generalizada que se llama anafilaxia y en este caso, pues, es una emergencia médica y hay que correr a un hospital. Bueno, con eso de la anafilaxia, ese término nos vamos a quedar ahorita. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso continuamos hablando de más de los efectos secundarios en la anestésia. Por ejemplo, puede tener a engordar la gente por el uso de la anestesia. Eso se ha dado en muchos casos, pues, en mucha gente. Quizás a la hora de recuperarse, son como medicamentos que van en nuestra sangre y que los riñones podrían, porque todo lo que nuestro cuerpo recibe, lo procesan los riñones, el hígado. Pero realmente así como que podría generar, no sabría decirle que... Solo he escuchado que cuando uno acaba de tener una cirugía no puede levantarse porque puede generar problemas del dolor de cabeza. Bueno, es donde yo tengo entendido si la anestesia no va de acuerdo al sistema de cada persona, ahí puede morirse cualquier persona, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno siempre firma un papel donde uno se hace responsable y lo familiar para que le hagan cualquier cirugía. Bueno, en lo personal, que yo he tenido operaciones, lo único que me han dicho el doctor es que beba mucha agua. Fíjense que si no se siguen las indicaciones del médico, lo que puede producir es un fuerte dolor de cabeza que no hay ningún medicamento que se lo quite a uno. Por eso uno tiene que esperar que el médico le diga a uno cómo levantarse, porque, por ejemplo, cuando a mí me operaron, pasó eso y la enfermera me dijo, mire, no se levante, va a ser poco a poco, despacio, porque si usted se levanta de un solo golpe, es un dolor de cabeza que casi dura ocho días, es insoportable. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que amablemente respondieron a nuestro sondeo. Ya vemos que hay bastantes dudas, algunas malos entendidos probablemente, pero vamos a ir ya aclarándolos poco a poco. Nos quedamos, Margarita, entre los efectos que se podía tener por los anestésicos locales, mencionaste la anafilaxia. ¿A qué nos referimos con anafilaxia? Es una reacción alérgica generalizada que inflama en muchas ocasiones las cuerdas vocales y da dificultad para la respiración. Entonces, si no se da un tratamiento adecuado inmediato, el paciente incluso puede fallecer, en los casos más severos. Muy bien. Ahora, los anestésicos locales también pueden tener manifestaciones neurológicas, ¿cierto, Wendy? Así es. Tenemos las cuales pueden ser. Así es, Elisa. Pues quizás lo más típico es la anestesia en columna vertebral, ¿verdad? Que pueden dar síntomas neurológicos transitorios. De hecho, hay un síndrome neurológico transitorio por déficit que se da en las primeras 72 horas. No debe de durar más de 72 horas. Las enfermedades comúnmente se dan con anestesia epidural o con anestesia espinal y generalmente es la sensación de hormigueo, ¿verdad? En una extremidad o en las dos, sin alteración en la fuerza muscular. Se resuelve, como les comenté, ¿verdad? Y no da secuelas. Hay otras, como problemas locales, por ejemplo, no sé, infiltración a un plexo brachial, por ejemplo, puede dar algunas manifestaciones, llámese de alteraciones en la sensibilidad, como hormigueo, entumecimiento o debilidad, por ejemplo, también. Pero recordemos que en el contexto de que ya hay un daño de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico, junto con la anestesia que se está utilizando, no es solamente la anestesia la que colabora para eso, sino que también hay factores propios del paciente, hay factores propios del tipo de anestesia y hay otros factores que también dependen del contexto y del tipo de cirugía que colaboran para que se manifieste en eso, ¿verdad? Porque de hecho la probabilidad para que suceda al menos en anestesia local de los que les acabo de comentar del síndrome es por déficit transitorio neurológico es menos de 4 por 10 mil pacientes. Entonces, es bastante bajo y lo importante es que su médico esté enterado de todo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya que mencionó los tipos de anestésicas o de técnicas anestésicas que van dirigidas en la columna vertebral, hablemos de ella, por eso estas son las anestesias regionales, ¿sí? Sí. Dentro del grupo de las anestesias regionales, nosotros dividimos de acuerdo al área que vamos a trabajar. Entonces, como mencionaba la doctora, lo que utilizamos nosotros a nivel de columna, pues, que son los bloqueos raquidios y bloqueos epidurales o bloqueos mixtos, es decir, un epidural conjunto con una raquidia. Eso es a nivel de columna. Pero dentro de las anestesias regionales también existen los bloqueos regionales de cada segmento del cuerpo. Por ejemplo, se puede bloquear un dedo, la mano, el brazo, todo el brazo, del cuello hacia abajo, la tiroides, o sea, estamos hablando de una gran gama de bloqueos. Pero, ahí viene el detalle, todos los problemas que pueden surgir como complicación de este tipo de bloqueos, poco a poco se han ido minimizando, como la doctora mencionaba, por el hecho de que hemos mejorado las técnicas de abordaje de estos plexos o de estos paquetes nerviosos. Una de las técnicas que ha mejorado en cuanto a los plexos y los bloqueos nerviosos regionales es el hecho de utilizar ultrasonografía para dirigir la aguja al sitio donde queremos colocar nuestro medicamento anestésico. También se acompañan con un neuroestimulador, es decir, nosotros vamos generando una corriente eléctrica mínima para estimular el nervio y así tener una idea de dónde estamos nosotros colocando nuestro medicamento anestésico. Eso nos indica y nos da un factor de seguridad que antes no existía. Y antes se miraban mucho más complicaciones por eso. Existen agujas especiales, cuando uno habla de hacer una anestesia epidural, la aguja epidural, la TUI, el nombre comercial es una forma, la punta de la aguja es una punta roma, es decir, no rompe, sino que va separando las fibras. Tiene una curvatura para poder entrar al espacio epidural, que es un espacio que está existente en toda la columna vertebral entre el espacio intrarraquidio y el exterior de la columna. Entonces, ese espacio está en toda la columna. Por eso nosotros podemos hacer una anestesia epidural cervical, podemos hacer una anestesia epidural torácica para operar mamas, para operar costillas, podemos hacer una epidural lumbar para cirugías bajas o una cirugía de ambas piernas o de una pierna. Entonces, como lo hemos mencionado en algunos otros programas, la anestesia epidural es la gran ventaja, que nos podemos segmentar la anestesia a utilizar y el área a ser operada. Entonces, por eso es que han disminuido bastante las complicaciones. Ahora, muy bien. La señora que nos contestó en el sondeo habló de lo que nosotros conocemos médicamente como cefalea pospunción, es decir, el dolor de cabeza luego de una anestesia regional. ¿En qué casos se da? ¿Cuáles son las características de este dolor de cabeza? Sí, las complicaciones, digamos, nosotros lo dividimos primero en efectos secundarios, que puedan ser normales o efectos secundarios que ya son patológicos, es decir, que ya son adversos. La cefalea pospunción ocurre cuando nosotros perforamos la dura madre. La anestesia raquidia va dirigida a perforar esa dura madre solamente que con una aguja especial. Entonces, esta aguja rompe la dura madre y dentro del líquido cefalorraquidio aplicamos el anestésico. ¿Cómo son las características? Es una cefalea que se presenta cuando el paciente ya se comienza a levantar y al acostarse cede. La presentación de esa cefalea puede ser solamente en la parte occipital, puede ser occipital frontal, puede ser toda la cabeza y la intensidad varía bastante de paciente en paciente. Entre menor edad tenga el paciente, es mayor la probabilidad de que presente esta cefalea. Tiene tratamiento, tiene cura. No es algo que vamos a tenerle miedo. Cuando una vez se presenta, usted dígalo a su médico anestesiólogo para que él comience el tratamiento. ¿A cuánto tiempo se presenta? ¿A las 24 horas? A veces es tan corto la presentación que durante la cirugía dicen, me está doliendo la cabeza. ¿Qué factores influyen? El número de punciones que se realicen. Por eso busque usted un médico anestesiólogo que esté certificado y capacitado para esta anestesia. Eso es importante entonces, porque el número de punciones puede ocasionar, si son muchas, puede dar mucho más, o sea, hay más chance de que tenga una cefalea pospunción. El tratamiento va a depender de la intensidad, pero lo que la señora que mencionó en la cápsula es el reposo. ¿Por qué? Porque le damos nosotros la oportunidad a que el cuerpo comience a cicatrizar. Eso va acompañado de tratamiento de una buena hidratación del paciente, tanto por vía endovenosa como por vía oral, líquidos orales abundantes, mantener una posición acostada, boca arriba, porque el mismo peso del cuerpo comienza a hacer presión en el espacio epidural y a la dura madre para que esta vaya cicatrizando. Para que selle el orificio que viene. Exacto, porque lo que ha ocurrido es que la punción generó un orificio que por ahí hay una fuga de líquido cefalorraquidio y eso produce la cefalea. Entonces, y además acompañarlo con medicamentos que son específicos para la cefalea pospunción, que incluyen esteroides, dependiendo de la intensidad, analgésicos no esteroideos, estamos hablando de los quetorolaco, ibuprofeno, cualquiera de cualquier analgésico, y además ergotamina con cafeína. Es el medicamento que es específico para esto, es un antimigrañoso, pero que en estos momentos no sirve a nosotros. ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento? Si usted sigue las indicaciones, en 24, 48 horas ha cedido el problema. Pero si no sigue las indicaciones al pie de la letra de su médico, puede durar hasta una semana o más. Muy bien. Wendy, usted nos quería aclarar algo acerca de este mismo tema. Sí, claro. El dolor pospunción umbar se presenta en las primeras 72 horas pospunción umbar y se caracteriza por ser uno de los peores dolores de cabeza. El tratamiento más efectivo son los parches durales, los cuales implican un tratamiento quirúrgico en segunda instancia, ¿verdad? Y que generalmente es poco viable que se puedan realizar. Es ahí porque es tan importante que cada uno de nosotros, si nos exponemos a un procedimiento, llámese punción umbar o llámese anestesia raquide, ¿verdad? Que tomemos las recomendaciones de nuestro médico, especialmente el anestesiólogo, que es la persona responsable de ello, ¿verdad? Y la principal recomendación es evitarlo, ¿verdad? Lo principal, ¿qué tenemos que hacer para evitarlo? Efectivamente, como dijo la persona a la que se le entrevistó, se debe de evitar la elevación de la cabeza, debe de estar a cero grados, ¿verdad? Al menos dos a tres horas, ¿verdad? Y lo mínimo son dos a tres horas y yo recomiendo mejor que se prevenga a que se trate cuando ya está. Definitivamente, toda la vida es mucho mejor prevenir que lamentar. Aparte que es un dolor de cabeza bastante intenso. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero que veamos la siguiente cápsula. El doctor Germán Mahano, ginecólogo, nos habla sobre los usos de la anestesia analgesia epidural durante el parto. Por cierto, el mejor de los inventos, se los digo de verdad. Si usted puede, va a tener su bebé, pídale epidural. Pero veámosla. Buenas tardes, amigos de Salute Vélez. Soy el doctor Mahano, ginecólogo, etc. Este día vamos a hablar acerca de la anestesia durante el trabajo de parto. Bueno, en la anestesia que se realiza en el trabajo de parto podemos tener de tres tipos. Anestesia psico-local, anestesia regional o anestesia general. La anestesia psico-local se realiza cuando vamos a tener un parto vaginal y vamos a tener una episiotomía de la tercera pierna. Esta episiotomía, pues, es opcional y se realiza esta anestesia para bloquear el nervio pudendo que se encuentra en la región glútea para que el bebé pueda salir sin ninguna normalidad. También podemos tener anestésicos regionales. El anestésico regional se ocupa en el trabajo de parto cuando nosotros podemos tener un parto vaginal y este tipo es la epidural, anestesia tipo epidural. Y este es opcional y ustedes como pacientes pueden pedirlo durante el trabajo de parto para no tener dolores. El otro tipo de anestésico es el anestesio regional porque se realiza en la cesárea. También tenemos llamada anestesia raquidia. Esa se realiza para bloquear desde el ombligo hacia la región para abajo para que podamos realizar nosotros como ginecólogos este procedimiento y ustedes como pacientes no puedan tener ningún dolor. También tenemos la anestesia general que se realiza en procedimientos de emergencia. Es bastante importante que ustedes pregunten a sus médicos todos estos tipos de anestesia. Como les mencionaba, en su control prenatal ustedes tienen que preguntar a su médico, su ginecólogo, oso, etcétera, cuáles son los tipos de anestesia que usted puede ocupar o que él va a ocupar durante su trabajo de parto. Para Salud TV, Dr. Germán Majano. Hasta la próxima. Estás viendo Salud TV Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos nuevamente estar ahí acompañándole. Estamos hablando de los efectos secundarios de los anestésicos o los tipos de anestesia. Y antes de irnos a la pausa comercial veíamos al Dr. Majano hablándonos sobre la anestesia epidural. Yo quisiera analgesia, perdón, epidural y quisiera aprovechar para que ahondáramos un poco más en ella, Boris. Porque realmente me parece importantísimo para toda la gente que la conozca, que le pierdan el miedo. Hablemos un poco de la analgesia epidural. Sí, la analgesia epidural o como la gente la conoce, la analgesia para el parto, es una técnica anestésica en donde se coloca un catéter epidural, es decir, en el espacio epidural y a través de él vamos colocando medicamentos para disminuir el dolor. ¿En qué momento se va a colocar? Cuando ya se ha desarrollado un verdadero trabajo de parto. Es decir, que ya tenga una dilatación de 3 centímetros y sea inminente que van a ser ese día. Se coloca el catéter, en ese momento el dolor todavía no es máximo. Entonces la paciente colabora, es mucho más fácil colocar el catéter y va a hacer su efecto de manera más ordenada, digamos. Cuando ya llegan a un punto de 8, 9 centímetros, es casi imposible colocar el catéter porque ya los dolores son demasiado fuertes. Aparte que ya no le va a hacer efecto. Ya no le va a hacer efecto porque en el tiempo que tarda de quitar el dolor, va a nacer el bebé. Entonces ya no va a haber ningún objetivo. Se pone los 3 centímetros y se va colocando medicamentos de acuerdo a la necesidad de cada paciente porque cada paciente es diferente. Se puede complementar con una anestesia raquidia más baja o con un bloqueo pudendo. Lo que sí es importante que la gente conozca es que le va a disminuir el dolor en un 95%. ¿Por qué ese 5% debe existir? Porque la naturaleza es sabia y si la paciente que está teniendo su bebé no siente una leve molestia, no va a ser la fuerza suficiente para sacar ese bebé. Entonces, por eso es que se llega hasta el 95%, pero ese 5% realmente es imperceptible porque al nacer el bebé, todo es felicidad. Todo se les olvida y la verdad es que en mi experiencia, les digo, terminan queriendo después más al anestesiólogo que al mismo ginecólogo que le atendió el parto. Porque era el ángel del dolor, vea, que lo quita. Ahora bien, ¿existen complicaciones? Sí, claro, existen complicaciones como en todos los tipos de anestesia. Como mencionábamos, lo de la punción de la dura madre también puede presentarse en una analgesia epidural. A pesar de que el catéter va colocado en el espacio epidural, pueden haber micro rasgaduras de la dura madre y eso puede producir cefalea. Como decía la doctora, el parche, pues que es lo que en el orden del tratamiento de la cefalea termina siendo lo que pueda eliminarla, podemos recibir tratamientos medicamentosos antes. Entonces, sí existen las complicaciones. Es un mito también pensar de que me va a detener el trabajo de parto. El mecanismo de que se da el trabajo de parto es completamente diferente. El dolor es simplemente agregado al trabajo de parto. Pero el mecanismo es diferente. ¿Por qué? Porque la anestesia epidural produce una analgesia, pero no un bloqueo motor. Es decir, la paciente puede perfectamente continuar caminando, moviendo sus piernas, lo único que no siente dolor. Que en el trabajo de parto eso es vital. Ahora, lo que sí hay que aclarar es que sí, si bien es cierto, no me va a detener el trabajo de parto, pero el trabajo de parto tiene que estar bien instaurado antes de llamar al anestesiólogo y permitir que coloque el catéter, ¿sí? Sí. Sí, por eso mencionábamos que se coloca cuando ya existe un verdadero trabajo de parto, ¿verdad? Porque entonces ya no se va a detener. Eso el bebé va a nacer solamente que sin dolor para la madre. Excelente. Bueno, sin dolor al final, Boris, siempre hay un poquito de dolor. Ese 5% es necesario, como lo mencionó el doctor Fermán, pero nada comparable como si usted no la tiene. Ahora, bueno, vámonos a una pausa comercial. Vamos a estar hablando con, vamos a ver nuestro cápsula, el doctor Roberto Rotman, cirujano pediatra, nos habla sobre la anestesia en niños. Buenas tardes, soy el doctor José Roberto Rotman, cirujano de niños y recién nacidos, y esta tarde estaremos hablando acerca de anestesia para niños. La anestesiología es una rama de la medicina que se encarga de cuidados especiales en nuestros niños que van a tener procedimiento quirúrgico durante el procedimiento quirúrgico y post el procedimiento quirúrgico o procedimiento de investigación que se le vaya a efectuar al paciente, como por ejemplo endoscopías o tomografías o resonancia magnética nuclear. Es importante, puesto que los pacientes deben de estar sin dolor, con una temperatura adecuada y con el funcionamiento de su hígado, riñones, pulmones, corazón, etc., sin alteración alguna durante el procedimiento o intervención quirúrgica antes descrita. Es importante, mientras más pequeños son, la temperatura va a variar más fácilmente. Los niños y los recién nacidos, lógicamente, la temperatura baja más rápidamente que los niños más grandes o los adolescentes. Es importante también esta especialidad, puesto que durante el postoperatorio pasan los pacientes de sala de operaciones a un área de recuperación anestésica. Durante también deben de estar sin dolor, regresando a su estado de conciencia y sin recordarse de qué procedimiento tuvieron hasta estabilizarse en las próximas horas o dos. Es importante que los papis estén tranquilos y recuerden siempre las indicaciones de su médico anestesiólogo, como son, por ejemplo, el ayuno. Soy el doctor José Roberto Rotman, para Salud TV. Estás viendo Salud TV Continuamos con nuestro programa, pero antes quiero preguntarle a usted, ¿Usted ha visto alguna vez el sótano? Claro que sí, esa franja juvenil que tenemos todos los días en Canal 21 a las 3 y media. Pues les cuento que tienen una noticia que darnos. Así que tienen un evento especial mañana. Veamos la siguiente cápsula en la que nos cuentan de qué se trata. ¿Sos la más mi amor de tu salón? ¿Y cómo a mí te gusta la diversión? ¿Y crees que me aguantarías todos los días? Pues entonces sos la chica que andamos buscando, porque tenés todo para ser la nueva host del sótano. Si tenés entre 18 y 24 años de edad, sos completamente extrovertido y, por supuesto, disfrutás de las cámaras, ¿qué esperabas para venir al Grand Casting y encontrar el cuarto elemento de nuestro squad? Este próximo viernes 5 de mayo a las 4 de la tarde en la fachada de Grupo Megavision. ¡Pone a prueba tu talento! ¡Te invita a la revista juvenil de los salvadoreños! ¡El sótano! Bueno, entonces ya vimos que el día de mañana es este evento, pero para que nos hable más de ello, yo estoy súper bien acompañada con ese guapo que es parte del squad y estamos aquí con Eduard Perdomo, el sótano. ¿Cómo estamos, Albert? Súper bien, doctora. Gracias por recibirme en este programa, que todos los días nos informa un poco y estamos felices. En el sótano estamos completamente llenos de felicidad porque mañana se llegó la hora del Grand Casting. Así que para todas las chicas es la hora de agarrar confianza y venirse el día de mañana. Pues yo he visto que están abarrotadas, según entiendo de diferentes la página y todos ustedes han recibido muchos correos de muchas niñas que están interesadas en venir, ¿sí? Sí, definitivamente. En la página de Facebook del sótano, en Instagram, en las redes sociales del área, en las mías, todas las chicas nos han estado preguntando y prácticamente el único requisito es que tengan DUI. Vénganse, tráiganse su DUI, vénganse bonitas, seguras de sí mismas y las esperamos con los brazos abiertos para que hagan el casting. Bueno, pero ¿qué consejo? Porque ahí decía Lari, decía, bueno, que sea totalmente extrovertida. Usted nos dice que tenga DUI, Mr. Hyba dice que tenga paciencia para levantarlo. Pero ¿qué otro requisito realmente necesita la chica que va a ser el cuarto elemento de esa squad en el sótano? Pues, no hay un requisito específico porque no estamos pidiendo un físico escultural. Prácticamente lo único que necesitan es DUI, las ganas de estar acá, la disponibilidad. No importa de qué parte del país sean, pueden ser de La Unión, de Sonsonate, de Santa Ana, de cualquier departamento, vénganse y las esperamos súper felices a las 4 de la tarde. Les recomendaría tal vez que se vengan un poco antes porque la cola va a estar un poco larga. Entonces, para que puedan tomar un buen puesto, ser una de las primeras, vénganse un poquito antes también. Muy bien, pero yo sé quién nos quiere dar unos tips especiales para estas chicas que van a venir el día de mañana y esa es la guapísima también del programa del sótano, Larisa. Veamos el siguiente video en el que nos manda los tips que pueden ustedes seguir. Chicas, ya se acerca el gran casting para encontrar al cuarto elemento de nuestro squad y yo quiero ayudarles brindándoles un par de consejitos para que se preparen divinas ese gran día. Niñas, por favor, no se maquillen como payasos. No hay nada más lindo que conservar la naturalidad de sus propios rasgos. Niñas, nunca se encorben, siempre manténganse bien estilizadas para conservar su postura. Niñas, tampoco vengan trasnochadas. Eviten salir mucho para descansar bien su cuerpo y no vengan aquí con las grandes ojeras. Usa la ropa con la que te sientas bien. Lo importante es que tú seas la que te sientas cómoda. Y por favor, no traigas unos sacones que no pueda dominar. No queremos que nadie se caiga. Hola, soy Larisa. Así que ya lo saben, chicas. Recuerden bien todos esos tips para venir fabulosas ese gran día. Recuerden, yo ya quiero encontrar a mi compañera, así que apúrense. Bueno, espero realmente que eso mañana, que va a estar muy bonito, una buena actividad, tenga el cometido, que logren encontrar a su cuerpo elemento. Pero vamos a ver, recuérdenos, páginas, redes sociales, información y haz nuevamente la invitación. Las páginas de Facebook a las que pueden escribir es a la página del sótano. Pueden escribirnos en Instagram a Larisa y a mí. A mí me encuentran como Edward Perdomo. Y también, si tienen alguna duda, nada más escriban a la página. La fecha es el día de mañana. A las 4 de la tarde va a comenzar el casting, pero vénganse un poco antes. Y ahí estaban las recomendaciones de Larry para que se vengan cómodas, seguras de sí mismas. Esta noche descansen bien, duerman bien, porque el día de mañana las queremos con un gran feeling. Muy bien. Y tomen muchos líquidos y venganse dispuestas con paciencia a esperar y a dar lo mejor de sí. Bueno, muchísimas gracias, Edward. Espero que todo les salga bonito el día de mañana y que encuentren a ese cuarto elemento. Gracias por venir acá. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos ya con lo último del programa del día de hoy. Estás viendo Salud TV Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los efectos secundarios de la anestesia. Vamos a ver, Margarita, ¿en qué tipo de procedimientos quirúrgicos se utiliza la anestesia en general? O más bien, ¿quién escoge la anestesia? ¿La escoge el cirujano? No, en el caso de ustedes, ¿la escoge la anestesióloga? Fíjate que usualmente la anestesia general, como decía el doctor antes, como la anestesia ha evolucionado tanto, se deja ya para menos procedimientos. Usualmente los laparoscópicos sí van con anestesia general. Cuando son cirugías de emergencia que abarcan un área grande del cuerpo, especialmente abdomen, preferimos anestesia general porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar en el acto quirúrgico. Ahora, si es una cirugía electiva, uno habla con el paciente y luego habla con su médico anestesiólogo diciendo qué procedimiento va a ir a hacer, a qué altura del cuerpo lo va a realizar y cuánto tiempo más o menos es el que uno se va a tardar. Y depende de las patologías que tenga el paciente o no, o de las características especiales de este paciente, así es como se escoge el tipo de anestesia que sea el más beneficioso para el paciente y el que menor riesgo le pueda dar. Muy bien. Entonces, realmente uno de cirujano, porque nos incluimos, los ginecólogos también operamos, por lo tanto, nosotros como cirujanos le pedimos al anestesiólogo lo que consideramos o creemos, ¿verdad? Y el anestesiólogo finalmente es quien decidirá en base a todo lo que mencionó Margarita qué tipo de anestesia va a dar. Ahora bien, Boris, las anestesias generales, ¿cuáles son los efectos secundarios de los anestésicos? Sí, como mencionábamos anteriormente, hay efectos secundarios que se pueden considerar dentro de lo normal. La anestesia general, al momento de despertar, puede haber un poco de somnolencia, puede haber un poco de desorientación, el paciente puede hablar un poco de incoherencia, puesto que viene saliendo de un acto quirúrgico. ¿De qué va a depender? ¿Cuánto va a durar esto? Depende también cuánto tiempo duró la cirugía. Si estamos hablando de que ha estado con anestesia general durante seis, siete horas, va a salir con mayor somnolencia que una persona que solo estuvo anestesiada general con media hora, 40, 50 minutos. Eso influye mucho. Ya cuando pasan de ese periodo, que es el periodo donde están en la recuperación, hay que estarlo observando, y todavía hay algún cambio neurológico, ya sea desorientación o que ven alucinaciones o cualquier otro tipo de mareos, etc. Entonces, sí habría que tomar en cuenta y ver qué es lo que ha pasado con este paciente y ver si es un efecto reversible o si va a tener algún tipo de secuela. Muy bien. Wendy, ¿existen efectos secundarios o adversos que sean crónicos? Así como habían síntomas agudos, hay algunos que se vuelven crónicos luego de la anestesia. Claro, sí, no hay una evidencia contundente, pero sí está asociado mucho el uso de anestésicos con demencia. No significa que el anestésico sea la causa de la demencia, pero significa que la anestesia puede colaborar, ¿verdad? En la fisiopatología de la demencia. ¿Qué significa esto? Que los pacientes que tienen ya un contexto o ya tienen una normalidad o una predisposición, ¿verdad? Probablemente el uso de anestésicos puede facilitar que se den mayores manifestaciones. De hecho, una de las cosas que pueden, que es necesario indagar es determinar o establecer la diferencia entre un delirium y una demencia, ¿verdad? O sea, porque muchas veces puede pasar que el paciente secundario a la anestesia esté en el contexto de un cuadro agudo y como manifestaciones tenga el delirium y probablemente tenga un fondo ya o síntomas previos de demencia o probablemente en el seguimiento a partir de ese momento él empieza a tener un deterioro cognitivo que va apuntando a que hay una manifestación que es una de las manifestaciones tempranas de demencia. A ver, aclaremos un poquito qué es un delirium, qué es demencia, cuál es la diferencia. Claro, muy bien. Delirium es un periodo agudo, ¿verdad? Dura días o semanas como mucho. Es un evento en el que se caracteriza que la persona, hay un desequilibrio cerebral en el que el paciente se caracteriza porque está desorientado, no saben qué día está, no saben qué lugar está, ve cosas irreales, eso se llaman alucinaciones, ¿verdad? Ya sea que vea cosas, ya sea que escuche cosas o que tenga conductas con respecto a lo que vea o lo que escuche, le cuesta dormir en las noches, tiene insomnio insomnio y también tiene sueño en el día, entonces hay una inversión del ciclo vigilia-sueño, el paciente está inatento y tiene periodos en los que está perfectamente bien o muy lúcido y otros en los que está completamente desorientado, a eso se llama delirium y si generalmente es una manifestación de algo que está pasando en nuestro organismo. La demencia, a diferencia, es una, es un cuadro crónico, crónico hablamos de meses a años, que se caracteriza por alteraciones en la memoria, ¿verdad? Se caracteriza generalmente por olvidos, olvidos de que se me olvidó que acabo de desayunar y estoy volviendo a pedir nueva comida, ¿verdad? Entonces, este, junto a eso, hay, el paciente se puede desubicar dentro de su casa o no reconocer cómo llegar a su casa, direcciones que son familiares no le pueden ser, no las puede reconocer ya, puede tener dificultad para reconocer caras de personas comunes o familiares, problemas para nombrar las cosas, para decir, por ejemplo, mesa, silla, puerta, y es algo que va progresando, ¿verdad? Depende de la etiología, así es como se adicionan otro tipo de síntomas, pero son, son muy diferentes, ¿verdad? Entonces, sí es importante que se sepan. Ok, bueno, ya casi se nos termina el tiempo, pero quisiera que cada uno de nuestros especialistas nos dé su mensaje y conclusión final del tema de hoy. Vamos a ver, Margarita. Lo primero que tienen que hacer es seguir las instrucciones pre y post quirúrgicas para minimizar los efectos no deseables que puedan tener después de un evento quirúrgico. Segundo, díganle por favor a su médico cualquier padecimiento, aunque a usted no le den importancia, que sea su médico el que diga si esto o no es importante para la cirugía que usted va a tener. Y número tres, por favor, busque profesionales certificados, porque de esa manera nos evitamos los riesgos. Muy bien, Boris. Sí, yo el consejo que les daría es que no existe una anestesia pequeña, pero sí existe la anestesia segura. Usted exija que sea un médico anestesiólogo o el que le dé la anestesia, que esté calificado para el procedimiento que van a realizar. Muy bien, ¿y Wendy? Pues que toda anestesia tiene efectos secundarios y que si en algún momento hay manifestaciones neurológicas, busquen a un neurólogo certificado, como dijo él. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Wendy, Boris, Margarita, de verdad fue un placer haber estado con ustedes este día platicando. Gracias a ustedes que nos acompañaron, lo decimos siempre, sin ustedes, Salud TV no estaría aquí, no tendríamos nuestro objetivo que es llegar hasta sus casas. Por el día de hoy hemos terminado, pero mañana vamos a estar hablando sobre la alimentación saludable para nuestras embarazadas. Así que no se lo pierdan, mañana ya viernes. Por hoy, pues descanse y que tenga una linda tarde de jueves. Que Dios los bendiga. Para prevenir las complicaciones con la anestesia en una cirugía te damos los siguientes consejos. Ten una buena hidratación, alimentación y tiempo de sueño días antes de la cirugía, de forma que el flujo sanguíneo circule mejor al cerebro evitando consecuencias negativas. Evita la aspirina, es decir, el ácido acetilsalicílico, ya que posee componentes que dificultan la coagulación en la sangre, factor que puede perjudicar el efecto de la anestesia. Despeja cualquier duda. Apóyate en tu proveedor de salud para aclarar cualquier pregunta que tengas sobre el uso de anestesia en tu procedimiento quirúrgico. Recuerda que si presentas síntomas anormales después de tu cirugía, debes acudir a un médico especialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!